Le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Francisco Ortega para obviamente que les dé la bienvenida y que nos comente algo acerca de la importancia de este diálogo en especial. Buenas tardes, mi compañero Francisco Ortega, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudiantes. Bueno, es muy importante que la Cámara de Senadores haya aprobado nuestra iniciativa de ley para que se conmemora la realidad de la investigación, principalmente historieta, de caricatura. Y es más falta que aquí, a través de nuestro amigo el diputado, pues haga ahí una especie de cabildeo para que también se apruebe en la Cámara de Diputados y así de una manera formal, ¿no? Pero en realidad nosotros hemos venido festejando tradicionalmente el día del historietista, el día del dibujante, el 7 de octubre, desde hace muchos años, ¿no? Desde 1971, aquí comentaba con Juan Terrazas que en ese tiempo cuando se entregaba a los Tracuilos, que es una de las organizaciones de los historietistas que han escrito a través de la historia, entregaba al Tracuilo en el continental ahí y el show lo hacía a Ocavizki. Fue en la época más esplendorosa, uno de los festejos que se hacían en el día del dibujante. Y era todo un evento, ¿no? Inclusive había entrevistas en todo tipo de medios y muy relevante para los historietistas. Y por su lado también los caricaturistas lo han destacado. Posteriormente al decaimiento un poco del ciclo de Tracuilos, que era una sociedad más de tipo social, surge una sociedad más de lucha, más de beneficios de tipo social, que fue la H. Duma, historietistas y dibujantes unidos de México, en sus siglas H. Duma, que ellos lo conmemoraban con la comida de la amistad. Igual cada año, y principalmente como pegándola un poco a diciembre, pero considerando el 7 de octubre, se destacaba la comida de la amistad. Y era una comida también muy amena, ¿no? Hoy, lamentablemente, vemos que hay pocos compañeros, pero en esas fiestas, creo que no vamos ya a acordar, en el momento de... Eran maravillosas, ¿no? Eran conviados en nuestras convivencias. Y fue la sucesora del ciclo de Tracuilos, la comida de la amistad. Y anteriormente se decían comidas muy eventualmente, ¿no? Porque finalmente la historieta se sustentaba en una industria específica que hace historieta. Y que por muchas circunstancias, no es solo un motivo por el cual esta industria decayó. Y finalmente la historieta mexicana, la historieta popular, prácticamente en México no existe. Existe otro tipo de historieta, la de autor, como la que hace nuestro amigo Juan Morales, y pues la realización de obra, como la que hace nuestro amigo Rodolfo, mi compañero Rodolfo Pedazo, que pues es un medio también de expresión, pero tiene esa esencia y surge de esa esencia de la historieta, ¿no? E igual los caricaturalistas, ellos afortunadamente siguen teniendo sus medios, pero también tienen sus problemáticas y los sustentan, siempre está haciendo caricaturas inclusive directamente al público, ¿no? Finalmente, el talento mexicano subsista. No hay los medios, porque para tener una historieta más popular, se requieren recursos, se requieren recursos y muchos. y eso que la gente que conocía en este tipo de negocio, pues prácticamente lo abandonó y que un nuevo inversionista que quiere entrar en el virus valora y no considera que sea viable, ¿no? Por todos los cambios, ¿no? Vemos que hay otros medios de diversión, de extracción que pueden menoscabar, se hacen adquirir historieta. Pero sin embargo seguimos luchando. Nosotros acabamos de tener una de estas diálogos que se hacen de propuestas para el nuevo gobierno, en este caso para Morena, para la 4T, donde hicimos un plan, un plan de desarrollar un nuevo tipo de historieta popular. Sabemos que el gobierno no puede apoyar completamente, ¿no? Pero sí hay medios, hay lugares donde podemos encajar y ahora principalmente en el fondo. En el fondo de la cultura popular tiene muchas publicaciones, muchas publicaciones económicas en las que PIN puede hacer de historietas. Hay una colección que se llama Bien José Polo, que son cuentos cortos que tienen como 48 páginas. Ahí tranquilamente nosotros podemos desarrollar una historieta, ¿no? Y son artistas populares. Entonces estamos en ese, inclusive el grupo con nuestro Taro, que es el que dirige el fondo de la cultura económica, a la única propuesta que hemos hecho al gobierno y principalmente para el plan de gobierno de la nueva, en este caso, gobernadora, o presidente, él cree que él puede resolver el resultado y así no lo hizo saber, ¿no? Inclusive antes de que haya un cambio de gobierno, se siente un poco culpable. Paco Nacio Cargo es un amante de la historieta y inclusive desarrolló un proyecto por ahí de los años 80 que hizo historieta cultural a través de la CERN, un proyecto que duró mucho tiempo y tuvo mucho éxito, pero finalmente se enfrentó a la burocracia y cayó, ¿no? Pero si seguimos haciendo algunas publicaciones independientes, independientes de la industria, como era el SNIF y el Boronca no son revistas que no se conocen por ahí y los compañeros coleccionistas de CERN lo que hicieron. Entonces, se han hecho intentos. Entonces, ahorita estamos por ese camino, ¿no? Por nuestro lado seguimos haciendo historietas donde surta, donde hay chance, yo acabo de hacer una colaboración en una historieta para la conservación y preservación de los sedotes sagrados y objetar el cuidado del agua y entonces vemos en Chancán y el lugar allá que esta historieta es producida por una fundación de allá que es turismo, turismo económico, ¿no? Bueno, este tipo de historietas se sigue haciendo. pues ahorita realmente no tenemos mucha audiencia de compañeros pero ustedes son muy importantes que sepan toda esta trayectoria que nosotros hemos tenido y para nosotros lo principal mientras que estemos vivos mientras que podamos mientras que seguimos dibujando seguir haciendo o no haciendo lo que sabemos es lo que nos gusta lo que nos da vida que es la historieta. Entonces, para no agregar mucho la rechaza aquí a mi compañero Juan 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 vamos a darle un aplauso a nuestro compañero de los fundadores de los grandes dibujantes del libro vaquero bueno, pues le damos la palabra a nuestro compañero colega caricaturista Juan Terrazas director de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas Hola, buenas tardes muchas gracias